Estoy en Uruguay, en donde asistí a la toma de posesión del presidente Tabaré Vázquez. Uruguay es un país que se caracteriza por su éxito en la lucha contra la pobreza y por mejora en la lucha contra la desigualdad. Es el país, de hecho, con menor desigualdad en América Latina y ha tenido grandes éxitos al ser el país que tiene la clase media más grande proporcional a su población total. Con Uruguay trabajamos en temas muy innovadores. Algunos ejemplos son su plataforma en materia agrointeligente en donde hemos colaborado en proyectos de trazabilidad del ganado y también en plataformas climáticas que a través de sistemas informáticos le dan seguimiento a cuestiones climatológicas y de calidad de suelo y esto no solo hace al país más competitivo sino que también agrega valor a sus productos que son exportados. Otro de los temas interesantes en los que hemos trabajado con Uruguay son instrumentos innovadores de cobertura de riesgos de tipo climático y de precios de los hidrocarburos. Para el Banco Mundial es un gusto trabajar con Uruguay y poder profundizar esta alianza para el desarrollo de todos los uruguayos. Muchas gracias. Gracias.